Mi nombre es Elo Garabano, hoy puedo decir que encontré un lugar donde puedo desarrollar mis actitudes al máximo. Antes de emprender en la B, yo trabajaba en el área aeronáutica y tuve algunos emprendimientos en el área de comercio exterior. Hoy formo parte de Life Group y puedo decir que soy protagonista de mi vida. Pero en cierto sentido también soy protagonista de mis clientes. Algo que realmente me impactó mucho es recibir el agradecimiento de un cliente recién mudado. Es una energía hermosa. Me dedico full time a hacer lo que me apasiona. Acá puedo crecer sin límites. Gracias por ver el video.